Hola gente de YouTube, y aquí estamos con un nuevo Gameplay de Tomb Raider. Bueno, la vez pasada quedamos en escuchar a... ¿Cómo es que se llamaba este viejito? Bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, el señor, el cuchito, el que no se acuerdan en el video, en el intro, ¿se acuerdan? El que nos iba a acoger, el que nos hablaba por el radio, por el walkie talkie. Ahí se vamos a rescatar, creo. O él nos rescate a nosotros, todavía no lo sabemos. Hoy lo sabremos. Ok, aquí vamos. Hola Lara, ¿cuánto hace que no nos veíamos hace mucho? A ver, de allí veníamos, sí que subimos, por, por una colina o algo así. Y, a ver... Que chaval nos ha... Globos, no, globos. Oh por dios, la pierna. La pierna. Gracias a dios que estás vivo. Perdón por mucho. No hay serie. También me alegro. Nooo. Solo media... Medio musculo. O sea, ¿estamos solos? Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila, y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas, necesitas vendas, morfina, antisépticos. También estaban en la mochila. Exacto. Mierda, exacto. Vamos, vamos, Roth. Roth, que no se nos olvide el nombre. Roth, Roth. No, 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 no. No, no te desmayes, no te desmayes. Por favor, Roth. Es como que... Eres el único en quien confío. Ni siquiera confío en... Vale, vale, vale. Ni natal... Sara. A ver, vamos. No! ¿Nos toca jalar? No, saludos de Dios. Contemplemos. Vamos, Roth, despierta. De nuestra única esperanza para salir de aquí. Bueno, pero aquí se va a salir. Hay que buscar a Lara. Nos toca ir tras los lobos, ¿cierto? Cierto. Apuesto que nos toca ir y volver. Ok, Lara. ¿Por qué nos vamos a ir tras los lobos? La manada está por ahí arriba. Pues yo no veo nada. Bueno, nos toca ir... Encuentra la mochila de Roth. Instinto de supervivencia, Kuhn. Nuestro instinto arácnido nos dice que ir por allá, aunque Lara ya nos dijo. A ver, vamos a sacar las entranjas a este pinche lobo que nos mordió a nuestra compañía, Roth. Ok. Miramos que no hayan lobos en la copa. Vamos a sacar las botones. Vamos a hacer 10 minutos. No, no hayan lobos en la copa. Vamos a pasar el botón. Vamos a ir tras los lobos. Ok Ya me están las lagas Las lagas Ok por acá una casa vieja Milagro que no se nos han aparecido los arrojos Los arrosos Los arrosos A ver ok por acá no hay nada No hay hasta por aquí hay escombros o algo así A ver necesitamos fuego Fuego Cómela para encender la torche Cuando Yo me acuerdo Yo me acuerdo A ver Creo que si le apuntaban no No Ok necesitamos fuego Bueno yo necesito fuego Quiero ver que hay ahí adentro Oh la bura Ah creo que también hay que prenderlo Bueno no hay es necesario prenderlo Pero Pero A ver que Que es lo que tienes en una A ver Prendete Arde bura Oh porque iluminamos Dan una estrella porque iluminamos En salir Ok prendete Quiero ver que tienes dentro Muéstrame lo que tienes dentro Escombros Escombros A ver Eh para recuperar Ok creo que esos esos ¿Cómo era para apagar la antorcha? Ya Ah Ah Ese cuervo me está asustando No me gusta el sonido de los cuervos de Me gusta No sé Arriblo Creo que si subimos Vamos a ver Tenemos que subir allá arriba Creo que Luego no tenemos salto doble El alto Exactamente Ok me acaba de asustar una cosa que pasa Al frente mío A ver a ver a ver Hay que por acá Más escombros Pero para que nos sirven los escombros Bueno A menos que Que nos lo pidan como Oh rayos Pues A ver a ver Nuestro Instituto Aragnido nos dice que Por allá Que debemos ir por allá Pero nosotros somos una raga Estas ruinas Son del periodo Kamakura Todo esto pertenecía a Yamatai Supongo que sí Yamatai Yamatai Para mí que Yamatai O sea Hay una relación entre Yamatai y Sara Sara es la amiga de Lara ¿no? Sara Lara Creo que se llama Sara Creo Ok entonces Como les decía Creo que hay una Es una relación Para mí No sé Yo creo Creo Que al final de la historia Sara como que No se encarnará en En O en el Menti-Menti Yamatai Que es como la antigua reina de todo esto Encarnará en En Sara ¿no? Creo ¿no? Para mí No me asusten así ¿Quién anda para ahí? ¿Eh? ¿Quién nos asustará Lara? ¿Eh? ¿Eh? Hay que subir allá arriba ¿Sí? Ok sí Hay que subir allá arriba Primero Pero también hay que prender esto O sea No hay que prenderlo pero Pero quiero Ok si me caigo me mato Oh allá también hay Escombros Pero bueno No nos vamos a poner a recoger Todos los escombros de De todo el juego Entonces aquí vamos ¿Qué carajos es esto? Creo que eso lo deberíamos tumbar Pero más adelante Ay por dios ¿Qué te pasa Lara? No creo que por ahí no No podemos subir Entonces creo que nos toca Lara Salta O bájate Salgo Y eso vamos para acá Creo que hay que entrar Por allá no puedo Por acá por allá Ok hay que subir allá arriba ¿Cómo? ¿Si era por allá arriba? Si Si Te darán que yo no sé si quieres Por allá arriba ¿Y qué carajos es esto? Oh huevos de Huevos Ok allá hay ruinas Hay como Por dios no me asustan Ok Una caída de 80 metros Ok Ok ¿Qué es eso? Una especie de contenedor ¿Quién ha dejado esto? Un contenedor O sea que ya habían pasado por acá Es como una antigua mina que se destruyó Entonces vamos a saltar por allá ¡Uh! ¡Uh! ¡Salta Lara! ¡Salta! No te caigas, no te caigas Bueno creo que la idea era caerse Creo ¿O no? No O si Ya no sé ¿Qué es lo que hay que hacer? Ok Vamos por acá Fuego Prendamos la torcha Siempre es bueno tener fuego Si no tienes fuego no eres nada Oh por dios Creo que A ver Analicemos la cosa ¿Tenemos que subir a dónde? ¿Dónde está? Creo que es para allá para arriba Ah, sí Para allá para arriba Ok Ok No había destruido Salta Lara Salta, 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 salta Oh por dios Sube, sube, Lara Se nos apagó la torcha Si te caigas, Lara ¿Sabes? Oh por dios Que Carajo fue eso ¿Cayó un rayo? Ok Buenos días chicos Los efectos de este Bueno, creo que es Mala idea Hacernos al pie de los rayos Pero primero Encendamos nada Arriba Hacernos la torcha Ok Regla número uno No meterse con los dos Regla número dos No hacerse el pie de los rayos Cada vez que esté lloviendo Ok, y aquí qué Cómo le Hago Bueno, creo que esto es necesario Para subir allá Entonces A la una A las dos A las tres Vamos Lara, salta Salta, agárrate Eso Cúbete Lara, cojate Que te caigas A ver Sube A ver ¿Qué más? La manada está ahí dentro Me asusten así Ok, si la manada está ahí adentro Sí, lástima Suena ¿Si escuchan eso? Creo que ese es el Trans Misos Que me asusten Por dios Tantos Me asusten De hombres Estos son hombres Por dios No me asusten Eso es Por favor Chicos Rueguen Porque no me asusten ¿Y tú son? Ya iba a decir zombi Ah, me asusten Por dios Por dios Por dios Yo lo vi pasar ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vi pasar? Ah, por favor Jueguito ¿Es que luego hay una cueva? Por dios Cómo me agacho Ok, ok El juego nos dice que es por allá ¿De dónde viene ese suelo? Solo quiero la mochila Nada más Ajá Solo vengo por la mochila Chicos Oh, por dios Vamos a entrar al Estamos a punto de entrar A la boca del loco Literalmente No, 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 no No me asusten No sé Esto es una cabeza de un ciervo Ay, no, no, no Me asusté Me asusté Empezamos muy mal Ok Apuesto que me doy la vuelta Y ahí está el loco Vale Ahora tengo que llevarse el arroz Vamos Por favor, lobitos Les pido que no se me atraviesen Dicen, bueno, yo solo venía por la mochila Tomen la mochila Ahora me voy con la mochila Bueno, estamos Estamos, lobitos ¿Ya no hay nada? ¿Era por allá la salida? Ok, si es por allá la salida Entonces... Espero que los lagos no No ¡Vamos! 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 ¡Mátalo! ¡Vamos! 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 Ok, chicos No me esperaba esa Ok, chicos O sea, yo me esperaba que me saliera algo O sea, pues el lobo sí Pero me esperaba que saliera aquí Por eso estaba apuntando acá Y ya, voy Tontolo Tontolo Lindo Por favor, no me vuelvas a salir No me vuelvas a salir Te juro que te mato ¡Por Dios! Esta vez no te vas a matar No te vas a matar ¡Oh, oh, oh! Mata quiero él ¡Ah! ¡Por dios! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Es que no prendes Lobo Te lo advertí Te lo advertí Por Dios Lo mínimo que te mereces Es que te estripe Por favor que no se aparezca otro lobo Hola ¿Hay lobitos por ahí? Lobita, lobitos Lobita, lobitos Ok, si se aparece otro lobo También lo mando A ver, yo juro que lo mando Nada por acá Nada por allá Al parecer no hay nada Ok, ahora ¿Qué nos dice nuestro super mega sentidor aquí? Creo que tenemos que volver con Rod Rod está justamente allá En la lejura de allá Ok Ahora está A ver Es una cuerda que baja justamente hasta donde la necesito ¿Cómo le hago para? Vamos ahora Cógete 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 No te vayas a caer No nos mató un lobo Y bueno, sí nos mató un lobo Pero Sobrevivimos Ok, creo que por ahí no se puede bajar Pero acá hay indicaciones para ir a algún lado ¿Qué? Carajo ¿Qué es para examinar? Números ¿Serán coordenadas? ¿Debían que alguien lo encontrase? No te vayas a caer Ah por Dios Teníamos la torcha Perdida Espero que no se nos aparezca otro lobo No se nos aparezca otro lobo ¿Qué vamos a hacer? Creo que estoy por acá Mmm No Oh por Dios ¿Qué? 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 ¿Quién siquiera lo intenta? Por Dios Oh, en las que me lo quería subir Ok, no se pudo No pudimos entrar A menos que Nah No podemos A ver que me lo tengo Quería ver ¿Qué era eso? Este mapa O sea, el juego Tiene un Un mundo muy grande Muchas cosas por descubrir Si Si Encontrarte Ok Eh, a ver Nuestro objetivo principal era El comprador Roste no está muriendo No nos queremos quedar por la Cascada Cataracta Lo que sea Ok Estamos por ahí En el bosque Ahí está Si nos caemos Por su jungla Como se lo diga Ok, chicos Yo, 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 yo Quisito que está Roste Pero Pero no se como A ver Pensemos Hay un palo ahí Bien Hay una cuerda De ahí hasta abajo Aquí Para que carajos Me sirve Me sirve Me sirve una tracha Ok, si me... Oh, por aquí hay una plataforma Ok No, no, nada No, yo sé que se me iba a sacar Aquí hay otra plataforma Ok, y aquí está la otra plataforma Ok, creo que si me puedo bajar aquí ¿Dónde está la roste? Si, ah No, será más fácil Eh, a ver Vamos, Lara Hay que ir donde está Roste Uuuuuh Bien, tenemos que ir donde está Roste 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 Oh, po, 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 po Ah, cáncer Hay que ir donde está Roste Ok, Roste ¿Dónde está Roste 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 Ok, miremos que no hay nadie Ok, miremos que no hay nadie Miren ahí Miren ahí Miren ahí Miren ahí Miren esas cuelgas A ver Dice Roste Nos dice que Roste está allá Por allá Ok Ok, no te rompas un hueso, Lara Ah, la gallina Miren la gallina Vamos a entrar a la gallina Chicame la gallina La gallina nos guía Vamos, gallina Dinos donde está Roste Ok, sí Oh, genial gallina Gracias gallina Y por tanto esfuerzo y trabajo Te voy a matar Eh Ok, disculpenme la gallina Eh, creo que no debí haber gastado Una bala para matarme a gallina, ¿no? Vamos Roste Roste Ahorita No, esa no era la mochila ¿Murió? No Vale Vamos a venderte Vendemos a Roste No, yo quiero ver cómo vende a Roste No quiero ver el cielo Ah, por dios Ay, ya me dio frío Nada más de ver esa Eso Roste, despierta Estás vivo, sí En el único que... En el cual podemos confiar Es como un pato para nosotras Bueno, para nosotras En este caso Para nosotras Para... Bueno, ya me entendieron Nada Nada... 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 ¿Dónde ha perdido una jovencita como tú Jejejejeje Supongo que... Supongo que... El plan es subir eso a la torre de radio Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones Un buen plan Un buen plan El problema es que hay... Locos Asesinos Reladores Rosas Rosas Tienes razón Ajá Pero por qué yo... Eres una Croft Creo que no soy de esa clase de Croft Sí, lo eres Sí, ella no es Croft, ella es Croft De Minecraft Pero todavía no lo sabes Y tenemos nuestro Pico Uy, el tipo le ha brillado en los ojos Cool Ay, mire como él se le mueve pelita Al lado Al lado Lo atendré Lo atendré No por dios Ese ambiente ya me hizo dar frío a ustedes, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Dónde te quedas? ¿Eh? Ahí bajo la lluvia Con lobos ¿Tú mueves primero el violete en esa pared de tierra? Ok ¿Qué me dicen? ¿Seguimos hasta allá? ¿O dejamos el vídeo hasta acá? ¡Nah! Sigamos, a ver, ok Porque hemos tenido el... El... El vídeo arco abandonado Entonces, a ver, sigamos Ok, un salto de 80 metros Puedo subir por aquí Vamos Ayúdenme, chicos Al lado Sube Sube la Sube No, no hay por donde subir Tocada dar la vuelta ¿Se imaginan? Yo no haría eso Nooo Ahora, una vez puedo escalar No sé No sé Ok, es para registrar que hay... Chucherías Ok, me toca escapar... Me toca escalar... Oh, pero... Por dios O sea, me toca dar la vuelta Me toca escalar todas las rocas Que son así como... Como esas, si la ven Sube, Lara Sube, Lara Vamos, Lara Ok, eres toda una... Escaladora profesional Aunque no lo sabes Va, espera Por favor, sube Para saltar... Ok, dice... Mueva hacia la izquierda y pulsas... Ok Vamos Uy, yo no haría eso No, 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 no Verdaderamente yo no haría eso Ven, Rod, ayúdame más bien Ok Ok Tumba, se quiere pasar ¿Dónde tú más? Ok Rod, por favor, ayúdame Bueno Digámosle nuestro sentido de aracnido A ver qué nos dice Nos dice Que hay que subir esa pared Y luego esa Y luego esa Y luego esa Y luego... 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 Subir a la estera Ok, aquí hay una paredcita Bonita Bueno, nos dice que hay chumba cerca Pero... Pero como pueden... Como pudieron ver No pudimos subir Entonces... No pararemos al tiempo ahí Al tiempo ahí Subamos arriba Y... Subamos arriba Subamos a la montaña Para la antena Y veamos que... Que nos depara Este juego Que creo que nos toca saltar A la una, dos, tres... ¡Ay! No te va bien aún Un, dos, tres... ¡Ya! Eso va a inhalar Eres mi heroína Primera heroína ¿Has encontrado algo? ¡No! ¡Nada! ¿Cómo? ¡Nada! ¡No hay nadie aquí arriba! ¡Nadie llega nunca tan lejos! ¿Entonces qué? ¿Vamos al búnker? ¡No! ¡Espera a que pase la tormenta! ¡Genial! Por dios ¡Vamos dentro! ¡Vayan para dentro! Ya me estoy cansando Ok ¿Cómo le hacía yo para cambiar de arma? Esta... ¿Balas o flechas? Balas o flechas Bueno, utilicemos flechas Vamos tío, te tengo en la mirada Te llega tan lejos ¿Qué quieres decir? Bueno... No, ya no hay menester Ok, ¿vamos? Ok tío A ver... ¡Devuélveme mi flecha! ¡Devuélveme la! ¡Devuélveme la! ¡No sé qué cogí! ¡Ah! ¡Ah! Ok Nuestro sentido arácnido nos dice Que tenemos que ir por ancho Pero... Ok Esta sí me la conozco Creo que hay que bajar Ok, hay más ¡Ah! ¡Por dios! Hay más personas Mírala ya Aquí, allí hay uno Ok, muerto ¿Ya ni nadie más? ¡Gallina! ¡Hola gallina! No son iguales llamémosla Federica Esta la gallina Federica Ok, yo quiero coger ¡Ah! ¡No te caigas! Quiero que hay que coger ¡Esto! Vamos a botarlo al suelo Bueno, miremos Y a ver qué pasa Si lo botamos al suelo ¡Nada! Y se vamos por acá Eso es lo que yo quería hacer En... En la caverna esa Pero no... ¡Nada! No me dejó A ver, sentido arácnido nos dice que tenemos que friar ¡Arguémonos! 1, 2, 3 ¡No! ¡Esa vaina! Ok, detesto los cuerpos ¡Detesto el sonido de los cuerpos! Ya se lo he sentido Detesto y estos cuerpos siguen en... Ok... ¡Limitémonos a usar el sentido ahora mismo! Creo... Pecho a pecho Al culo culo que había que pasar por aquí Yo veré a la ciudad que caes Por allá ¡Ah! La señora imparta a mí Que amo este ambiente Detesto los cuerpos Pues comparte el ambiente Entonces teóricamente los amo Creo Ya no se lo que hago Ok... Prendámosle fuego a esta vaina A ver qué es lo que nos da Eh... Nos da escombros O sea... A ver... Yo dije que... Teníamos que limitarnos a usar... El... El... Pero... Verdaderamente aquí ya no se que es Por eso no chicos ya no... Ok... Bueno... Solo una vez más Ok... Nos dice que hay que... 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 Prender el fuego a eso Y luego... Prender el fuego a eso Tenemos el fuego Tenemos el fuego Tenemos el loco Sí... Lo que pueden hacer Ok... Hay que pasar otro, otro acá Me va a dar un infarto Me va a dar un infarto No, no me limito Me da también el fuego al... Y aquí prenderle fuego a esto A ver... Cómo le prendo fuego a esto A ver... A ver... Mmm... Sáltalo Aaaaaaaaaah... Y aquí como... Que hay que hacer... supongo que, supongo que, aquí no me da la opción de prenderle fuego o me mate, no, no me mate, la persona mujer me mate, ok vamos a dar a sube, a ver, a ver, decimos de nuevo, aah Federica no mete a ustedes, Federica, ok, como le prenderle fuego, la única sería lanzándole, ok, ya hay una plataforma, bueno, una, ya toda la plataforma mujer, una piga, eso, supongo que, ok, salió, arriba, cuidado, ok, creo que no, no, no puedo hacer nada, wow, ¿quién es eso? chicos, aquí me, o sea, yo pienso, a ver, aquí hay, cosas, aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla, debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad, las historias que me han contado resultan difíciles de creer, no escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual, dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia, que las tierras son fértiles gracias a ella, no hay duda de que todo esto es absurdo, pero ¿de dónde vienen entonces los rumores? ¿es así como controla a su pueblo? ¿alimentando primitivas supersticiones? los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor, trata al pueblo con justicia, los impuestos están dentro de lo razonable y la guardia de la tormenta vela por la seguridad, incluso hay quien reza a la reina, da la impresión de que para muchos no es sólo una soberana, difundir cierto malestar entre la población va a ser más difícil de lo que pensaba entendieron? ok, según esto nos dice que se hayan saltado este pedazo, pero no lo dudo, nos dice que, o sea, la reina Yamatai es un ídolo aún para los habitantes de estas tierras, ok, este tipo tiene las piernas dobladas abajo de ellos, si lo ven, lo ven, lo ven, chicos, no sé qué hacer, a ver, a ver, pensamos un poquito, si nos subimos acá, no podemos coger esto, no, no podemos coger esto, tenemos que prenderle fuego, como ven, a esto, a eso ya, oh, aquí hay un galón de gasolina, oh, ya, ya, ya tenemos que prenderle fuego, podemos prenderle fuego, oh, ok, yo no me quiero caer ahí, donde estaba la gasolina, bueno, aquí hay gasolina, pero creo que era en el piso de arriba, es para examinar donde y donde aquí no ya ok, como subo allá arriba ya pero Lara no te está Lara a ver si le están torpe ok arriba nos señalaba algo no sé si era la gallina pederica creo que me señalaba la gallina pederica salta Lara agarra este viejo sube y cojete sube sube buena chica ah que viejo para examinar que demonios será una especie de mortero usado seguramente para preparar hierbas medicinales mortero ok bonito si bonito pero yo quiero subir allá arriba dios a ver le puedo mirar mi inventario ok a ver dice tengo nada ok por dios ya me estoy estresando no se les agarraron si corta el video pues para para no hacerlo tan largo ok ya aprendí como pueden ver ya aprendí eso ok creo que me había desviado como algo solo algo del objetivo termine de ok creo que de mucho tiempo por dios Lara no te caigas me costó mucho trabajo subir ah por dios ok chicos lo traigo cuando traigo esta vuelta y arriba ok chicos aquí estoy de nuevo escalando la montaña ah esta cosa que se va a caer no se va a caer vieron vieron esta que se cae oh por dios salta no 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 que acaba de pasar ok Lara ok yo se que podemos saltar o correr y saltar al mismo tiempo por un puente que esta a punto de caerse yo se que podemos a la una a los dos los tres Lara se que podemos joder que peces oh 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 por dios ah aj pensé que no nos íbamos a contar clara me recibes claro te recibo Lara reyes reyes donde estas has encontrado a Sam todavía la estamos buscando bien no te la queyes Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de cien caritas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. Vale. Bueno, chicos, el objetivo era llegar aquí arriba. Lo hemos conseguido. Bueno, encuentra el búnker. Ese ya es otro objetivo. Bueno, ya subimos a lo alto de la cascada, entonces cumplimos con nuestro objetivo. Ok, entonces, hasta que dijo el video, miren el próximo video. Acaba de estar aquí un bichito, un cuadrito que dice siguiente video. Y si no estás, es porque no he subido ningún otro video. Y los veo hasta la próxima. Denle like, suscríbanse, comente y denle like. Adiós. Hola, güey. Anda por ahí. Se quema la perra. Se quema, se quema, se quema, se quema.